Hola gente como están, el día de hoy les voy a enseñar a limpiar, a optimizar y hacer que su PC sea mucho más veloz vamos a limpiar la PC a fondo, esto va para Windows 7, Windows 8 y Windows 10 lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a ir aquí a inicio y vamos a colocar ejecutar y aquí vamos a escribir amigos la palabra porcentaje, tem, porcentaje, le damos en aceptar y nos va a llevar a este apartado que son carpetas basura que Windows acumula conforme va pasando el tiempo como vemos aquí están las fechas y estos archivos también que son archivos basura, esto no nos sirve y hace que nuestra PC con el tiempo se va llenando, si no hacemos la limpieza se va llenando y va a hacer que nuestra PC funcione más lentamente, le vamos a dar en control e y vamos a eliminar podemos continuar va a haber archivos que no se van a poder eliminar, le vamos a seleccionar aquí y le vamos a dar en omitir estos archivos que están aquí actualmente los dejamos ahí, son algunos archivos que por haber abierto algunos programas actualmente como yo estoy abriendo de grabación o alguna otra cosa quedan ahí y lo están haciendo estos archivos que quedan no los vayan a, estos archivos que no se han podido eliminar luego los van a poder eliminar, ahora en este momento no se puede ya que yo he abierto algunos archivos y Windows está usando estos archivos, es por eso que no se va a poder eliminar el siguiente paso amigos sería ir otra vez a inicio vamos a ejecutar y vamos a escribir la palabra solo temp le damos en aceptar y nos va a aparecer otra vez estos archivos los cuales ya van a estar listos para eliminarlos le damos en eliminar y continuar y perfecto ya está eliminados y bueno amigos ahora vamos a ir a ejecutar y vamos a escribir amigos esta palabra event w w w r y le damos en aceptar estas palabras amigos estos códigos los voy a dejar en la descripción del video para que los copien y los puedan pegar para que les sea más fácil vamos a ingresar acá amigos a lo que es registro de windows vamos a desplegar esta ventana y nos vamos a encontrar con 5 carpetas por así decirlo aplicación seguridad instalación sistema y eventos reenviados bueno vamos a entrar aquí aplicación ya estamos aquí en aplicación y todos estos archivos que son bastantes en verdad son archivos que se han creado por el sistema y igual manera son archivos basura no sirven para nada son información que ha guardado el sistema y eso también hace que nuestra pc se haga un poco lenta vamos a darle clic derecho y vamos a ponerle en vaciar registro y ya está lo tenemos limpio vamos a seguridad y de igual manera aquí también tenemos archivos que se han acumulado con el tiempo y le vamos a dar clic derecho vaciar registro borrar y listo si queda alguno por allí no se preocupen amigos déjenlo ahí nos vamos a dar clic derecho vaciar registro borrar y listo si queda alguno por allí no se preocupen amigos déjenlo ahí nos vamos a ver vamos a instalación le damos clic derecho vaciar registro y borrar nos vamos a sistema también tenemos bastantes archivos miren la cantidad de archivos que tenemos la verdad es bastante de solo bajar así miren la cantidad de archivos que tenemos error información todo eso que va acumulando el sistema que la verdad no nos sirve para nada y hace que nuestra pc no funcione de manera correcta le damos clic derecho vaciar registro y borrar ahora estamos en eventos enviados normalmente en esta en esta en este archivo eventos enviados no sabe haber nada siempre que hago limpieza mi pc nunca encuentro nada así que lo dejamos tal y como está ahora amigos vamos a tratar un poco la velocidad de nuestro equipo vamos a ir a inicio y vamos a escribir aplicaciones de inicio ya lo tenemos aquí ingresamos y como vemos aquí amigos todo esto ustedes lo van a tener los van a encontrar seleccionado yo ya lo tengo todo deshabilitado porque yo siempre ando yo lo tengo esto así deshabitado para que mi pc responda mucho mejor y sea mucho más rápida ustedes lo van a encontrar todo habilitado y como ven aquí dice en la la mayoría de los casos se iniciarán minimizadas o solo se podrán iniciar como una tarea en segundo plano estos son este aplicaciones que se usan en segundo plano al momento de que nuestro equipo se inicie se prenda y son aplicaciones que van robando un poco de memoria ram y hace que nuestra pc se ponga un poco lenta esto va para las computadoras de gama media de gama baja por ejemplo tiene cortana enlace móvil el google chrome skype son programas que son innecesarios no nos van a servir de mucho así que si desean pueden dejar uno que otro abierto si ustedes desean yo les recomendaría que los desactiven todos para que se haga mucho más rápida la pc y lo siguiente amigos sería escribir aquí amigos inicio de nuevo vamos a ver vamos a ir acá aplicaciones en segundo plano acá ya lo tengo aplicaciones en segundo plano es lo que vamos a escribir recuerden que todos estos comandos yo se los estaré dejando en la descripción del vídeo y aquí amigos como vemos todas estas aplicaciones a ustedes les va a aparecer de esta manera activadas vamos a leer un poco lo que nos dice dice elige qué aplicaciones se pueden ejecutar en segundo plano elige las aplicaciones que pueden ser recibir información enviar notificaciones y mantenerse actualizadas incluso cuando no las estés usando desactivar las aplicaciones en segundo plano puede ayudar a ahorrar energía las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano de igual manera cuando uno inicia este la pc por ejemplo hay aplicaciones como la ahora hay aplicaciones como el skype mire está el solitario está el visor 3d tenemos el grabador de voz son aplicaciones que de igual manera nos están robando memoria y hace que nuestra pc esté lenta así que lo que nosotros vamos a hacer es desactivarlo yo lo tengo así desactivado y mi pc anda perfecta y para terminar amigos vamos a ir a lo que es ajustar la apariencia y rendimiento de windows es lo que vamos a colocar aquí ajustar la apariencia y rendimiento de windows esto ya va más para los que les gusta jugar en su pc eso es para que los juegos le anden un poco más rápido pero también sacrifican un poquito en lo que es a la apariencia puede estar un poco más opaco o los iconos se pueden ver un poco mal pero eso sí nos da mucho más rendimiento no para aquellos que tienen pcs de gama baja de gama media ya que las pcs de gama alta esto la verdad no funcionaría para nada ya que una pc de gama alta pues le sobra memoria y todo eso normalmente nos va a parecer así dejar que windows elija la configuración más adecuada para el equipo si nosotros queremos que el rendimiento esté más elevado pues vamos a colocar acá donde dice ajustar para obtener el mejor rendimiento entonces windows automáticamente va a ejecutar todos los archivos para que tengan el mejor rendimiento yo les recomendaría solo darle check a estos dos últimos que dice mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos y suavizar bordes para las fuentes de pantalla le vamos a dar en aplicar y en aceptar eso sería todo amigos no olviden suscribirse al canal y activen la campanita hasta un próximo vídeo amigos chau